Hola, muy buenos días. Soy Celeste Rivas Plata. Hoy, 24 de diciembre, quiero desearle a todos ustedes, los seguidores y fans del Miss Perú Trans, un caluroso saludo por esta noche buena. Además, a toda la comunidad trans en Perú, y de todos los países que nos siguen, mandarles un abrazo de fraternidad y un gran beso. Por un mejor 2020, donde podemos obtener los derechos por los cuales venimos luchando día a día. Además, a todos los auspiciadores que confían en nosotros y nos ayudan a resaltar cada año este concurso. A toda mi corporación. A mi directora, Lucrecia Black. A mi encargado, y siempre está pendiente de mí, Walter Herin. A mis compañeras reinas de belleza. Y a todas en general, les mando un gran beso y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les deseo que se cumplan sus mejores deseos este 2020 y que todo sea paz y felicidad. Te oceanicidad. Gracias por ver el video.